Si el año 2020 estuvo cargado de incertidumbre, ¿qué pasará en el 2021? Es otra gran duda que ronda por los pasillos de la Universidad Nacional de La Rioja. Según se informó desde el Ministerio de Educación, la idea es que las primarias y las secundarias continúen su ciclo de estudios durante el próximo año. Y mientras tanto, quienes estén en el último año del secundario deberán ingresar a la universidad porque comenzarán los cursillos, como todos los años, se aproxima en febrero del 2021. Entonces, desde la universidad ya se está trabajando con el Ministerio de Educación de la provincia, con el ministro Ariel Martínez. Estuvieron presentes el rector Fabián Calderón, el secretario de Asuntos Académicos, Miguel Molina, y la subsecretaria de Autoevaluación y Asesoramiento Curricular, Sonia Sánchez. Estuvieron planteando todas estas dudas respecto a lo que será la inserción, la inscripción y la evaluación de estos estudiantes que, como decimos, van a estar cursando el último año de su secundario mientras continúan con su ingreso a la universidad. Entonces, para dar tranquilidad, se está trabajando en esto para darle la mayor comodidad posible a los estudiantes, a los aspirantes, a este nuevo año. Como Asis, estuvo trabajando también durante este año con mucha flexibilidad para poder respetar el calendario académico que se había planteado ya a finales del año pasado. Respecto a eso, también se informó que se espera que el próximo año, al menos hasta el principio, se trabaje en una modalidad doble, donde algunas materias sean presenciales y otras materias y carreras de manera virtual, hasta que nos vayamos acomodando en esta nueva normalidad. Por ahora, vamos a evaluar qué fue este año 2020 para pensar de la mejor manera el año que se viene en este 2021, que seguramente será muy positivo para toda la comunidad universitaria.